El motor, la mujer del motor, regresó La mujer del motor, el motor La mujer del motor, regresó La mujer del motor Me ha encontrado que te han visto Con las mismas idas de ateres Porque eras lo que no lastes Y en el vestido verde Te acabas de encargar una hebrera Y que te va a aparecer en el motor La mujer del motor, el motor, regresó La mujer del motor, el motor La mujer del motor, regresó La mujer del motor ¿Sí? Bueno, sí, lo voy a hacer ¿No te voy a hacer sombras? ¿Sí? ¡Baila! ¡Trabajo, caballos! ¡Baila! ¡Trabajo, caballitos! ¡Sí, sí! Voy a hacer traballosái ¿Dónde sabes que darán todos los caballitos? ¡Baila! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!